Recuérdame Recuérdame Que nunca me pague tu cariño Recuérdame, recuérdame Que nunca me pague tu beso Recuérdame, recuérdame Que nunca me pague tu cariño Recuérdame, recuérdame Que nunca me pague tu beso Recuérdame Mi amor Recuerda la noche que nos conocimos Recuérdame, recuérdame Recuérdame, recuérdame Buena plantón Gracias 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 Te agradezco por quererme Por quererme Y con mi tristeza Por gobierno Y con mi triunfo Gracias 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 Y con mi tristeza Feliz cumpleaños Hay una chica que no puedo ver Cuando te envidia No sé qué hacer Dice que me ama y no puede ser Entre esta noche va a girar Entre esta noche va a girar Dice que me ama y no puede ser Que sigue, que sigue sin desplazar No puedo soportar en el mundo amor ¿Ven qué? Esta noche va a tirar ¿Ven qué? Esta noche va a tirar Esta noche me iré Esta noche me iré Esta noche me iré Esa noche no puede ser Que sigue sin desplazar No puedo soportar ese lobo amor La gitanita La gitanita La gitanita Querida el santo Querida Retar a la compañera Último retoque de la cumpleañera Ven para salir a compartir con todos los amigos El príncipe del contorio Que está bonito Vamos a ver Para ti, para ti Rambi Rambi Acá rato Acá rato quiere ver Salud 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 Le llamo chicos Le llamo Y salió la cumpleañera El perrito al perrito es el perrito, es el perrito, es el perrito que se voltee no que se voltee no, no, no pásame audio 15 está atento calle fina audio 15 audio 15 eso lo editas es el perrito 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 ¡Gracias!